Pues aquí tenemos cajita que llegó del correo Costó carita pero vale la pena Están listos La pura crema y nata de Hot Wheels Aquí está la raíz La raíz de los Hot Wheels No los frutos La pura raíz De Hot Wheels Me viene envuelto ya que es una joya Una joyita Lo que viene aquí adentro Vamos a ver Chulada Chulada Primer periódico Que es igual No se deja No se deja Casi llegamos Al destape De la chuletiza Hijo de la pregada Chulada 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 Esto si es la pura crema y nata de Hot Wheels La pura raíz No los pinches frutos No los pinches frutos macuarros Que venden hoy en día Mira nomás Mira nomás Mira nomás Ven eso rojito ahí Ven esto rojito ahí Ven esto que dice acá 1967 U.S. Hot Wheels Hot Wheels Volkswagen Si eres amante de los bochos Tienes que tener una de estas joyas Hay nomás para las sodas Pues vean Llegó otra cajita más Cajita pequeña Vamos a ver que viene en ella Viene un carrito vintage Viejito 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 De los dulces 16 Así que vamos a ver Cuáles Dejen su pueroso like Y compartan el video Y suscríbanse Por supuesto Activen la campana de notificación Y pues vamos a Destapar esta cajita Con este ya son dos Sweet 16 que tengo Así que ahorita voy a traer el otro Ahí como vieron en el destape anterior Destapamos el bochito Pero bueno Vamos a destapar este Y después vamos a mirar los dos Las dos piecitas con más calma Y pues vamos a opinar A ver que opinamos De esas dos piecitas Muy bien Pues ya abrí la cajita Vamos a ver Periódico Acá está el bochito Más periódico Más periódico Más periódico Más periódico Y pues aquí está Miren la chuleta Vamos a ver que más hay por acá Más periódico Más periódico Más periódico Y vamos a ver que viene por acá Bueno pues este es el cobro Y vamos a ver Vean lo que tenemos por acá Miren nada más lo que pueden apreciar por aquí Un botoncito Pero bueno Déjenme Bueno A ver si puedo desenvolver Ok Pues lo primero que tenemos aquí Es el botón Y vaya que es un botón Original Original De 1967 1967 Compañeros Así es Dulcecito 16 El Pin Vean aquí pueden ver Y acá lo tenemos Vean Mattel Hot Wheels Custom T-Bird T-Bird O T-Bird 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 Y pues acá abajo Podemos ver La fecha 1967 Mattel Inc Hong Kong Que ole Primer botoncito Que tenemos También Así es de que Vamos a Vamos a ver Que rollo Con el pollo Viejo Ya se la saben Este me lo gané En una subasta Bueno de por si Este T-Bird No anda muy caro No anda muy caro Pero la verdad que Pues por el precio Que lo gané Yo digo que está bien No está No está tan mal Vean Te invito a que en este momento Te suscribas a mi canal Y por supuesto Lo compartas Active la notificación Ya que es de mucha ayuda Para mí Y para todos los que creamos Contenido Poco a poco Estamos desenvolviendo La chuleta Poco a poco Se está desenvolviendo La chuletiza Acá tenemos El Bochido El bochorno Uno más Y como pueden ver Miren Toldito negro Que significa Que pues es Es americano 1967 No se crean Este creo Es base Hong Kong Y la verdad Que ya viéndolo En persona Viéndolo en persona Se ve Se ve mucho mejor Fíjense que este No está ni lavado No lo limpiaron Simplemente Como lo agarraron Así lo Así me lo enviaron No está limpiado Ni nada Vean Este con una pulidita Este con una pulidita Queda Bien Perrón Va a quedar como nuevo Yo pensé Que Que ya lo había En este Pues ahora si Que limpiado Pero El que lo vendió Simplemente A como lo encontró Así lo mandó Porque está sucio Este con una pulidita Y queda bien perro Porque la pintura Todavía se mira De buen ver Miren Viene siendo El color aqua Y pues miren Lo que tenemos Por acá Custom De ver 1967 Así es Miren Es base Hong Kong Base Hong Kong Base Hong Kong Los base Hong Kong Tienen Estos Estos Se distinguen Por la base Que está más detallada Los de base Hong Kong La base Está más detallada Y tienen Cuatro orificios Mientras que Los base De Estados Unidos Solamente Tienen uno Como pueden ver Este es base Estaudinense De Estados Unidos Y otra característica Pues son Los vidrios Claros Los de Estados Unidos Traen los vidrios Claros Mientras que Los de Hong Kong Son vidrios Color Este Azul Wow La verdad Que está Está muy padre La neta Hay que darle Una limpiadita Y va a quedar Bien perrón Vean ahí Tiene abertura De puerta Wow La neta Que me rayé Con este Con este carrito De hecho Hasta lo voy a limpiar Ahorita Y les muestro Como quedó Que les parece Sale Sale pues Les muestro Un poco más El bochito Ya que este Solamente mostró El destape Este ya le di Una limpiadita Y pueden apreciar Como la Spectra Flame La pintura De antes Estaba bien Perrona Este viene siendo El color Este Creo que es Color oro El gold Bocho Muy bonita Pieza Y como les digo Pues ya Solamente faltan 14 dulces 16 Eh Que olé Quien anda ahí Bueno Déjenme darle Una limpiadita Y vamos a ver Si Si se limpia Simplemente Quiero que vean El antes Y quiero mostrarles Cómo queda Después de que lo pula Después de una pulidita Que le dé Y una limpiadita Miren Se siente todo Rasposo Así que vamos a ver Espero no No dañarlo Lo voy a dar Con cuidado Pues vean Trate de limpiarlo Lo más que pude Ya está Lisito Ya Las manchas Ya son Este Eh Adentro De la capa De clear De la pintura Pues ya Obviamente Desde 1967 Pero vean Si Si se limpio Bastante El toldito También quedo Negro Vean La comparación De como estaba Si Si limpio Quedo Lisito Estaba bien Este Bien rasposo Y pues vean Aquí tenemos Mis dos Dulcecitos 16 Vamos a ver Cuantos Llegamos a reunir Acá está El bochito Cuál te gusta más De estos dos El bochito La verdad Que los dos Tienen la pintura Muy muy bonita Y en cuanto A diferencias De lo que son Los Hong Kong Y los de Estados Unidos Pues aquí los podemos Comparar Como les decía Los de Estados Unidos Trae Este Ventanas claras Y los agujeritos De De la base Estos nomás Traen uno O dos Mientras que Los Hong Kong Traen cuatro Traen cuatro Como pueden ver La base Está súper Súper detallada Más detallada Que los De Estados Unidos Y los cristales Como pueden ver Son cristales Color azul Un azul Bajito Un azul Aqua Ahí se puede apreciar Vean Y otra Característica De los de base Hong Kong O los De Los japoneses Pues Es que No Traen Tablero Simplemente El volante Es parte Del Del chasis Creo No estoy 100% seguro Pero si Es una característica Que No tiene Tablero Como pueden ver Mientras que Este Vean Podemos ver Es parte De los interiores El volante Y si Trae Este Tablerito Ahí se puede apreciar Bueno Pues Así Los dejo Con este Video Que opinan De Mis carritos Dulces 16 Aquí pueden ver Claramente Como es un dulce 16 Pues Claramente Aquí dice 1967 Lo cual Salió En el año De 1968 Lo cual Es lo que Lo hace Que sea Un original O un dulce 16 Podemos ver En este Otro También 1967 Ahí lo pueden ver Bueno Compañeros Pues Los dejo Me despido De ustedes Que tengan Una excelente Tarde Y nos vemos En un próximo Video Hasta la próxima Chau Chau